11 de la noche El canal José Luis Esper, precandidato a presidente que ha sufrido, ha sido víctima de un episodio que no sabemos si fue de inseguridad si se trata de un episodio mucho más grave, hace aproximadamente una hora y media en Madero, en Avenida Madero y Córdoba hubo un impacto, dos impactos, en el costado izquierdo de su camioneta Muchos medios interesados Para la campaña, muchos medios de comunicación ingresando al canal con Luis Esper, en este momento acompañado de Luis Rosales ¿Cuál es la información que hay de último momento, Débora? Lo último que se sabe es que se está peritando el vidrio, recordemos que es el vidrio del lado del conductor a la altura del cuello de quien conduce la camioneta para saber si los impactos, que es lo más relevante a esta hora son impactos de bala, Esper decía que podrían ser de calibre 9 milímetros o fue otro objeto contundente el que le arrojaron a su ventanilla Eso es lo que se está haciendo a esta hora, la pericia La policía de la ciudad está trabajando de oficio porque no hay todavía una denuncia Vamos a preguntar si esto es cierto Está el llamado al 911 y comenzó un trabajo que es el monitoreo de cámaras porque esa zona tiene la jurisdicción de prefectura, policía de la ciudad y mucha cámara Es importante agregar A ver, agreguemos datos que hay de la policía Datos que hay, sí, datos que vienen Fuentes policiales Fuentes policiales ¿Dicen qué? Que dicen dos cosas, primero que no los supuestos agresores no estaban en otro vehículo sino parados en la vereda porque la camioneta venía por el carril izquierdo el carril rápido de la avenida Madero y que la camioneta en este momento está en la comisaría primera, en la nueva sede Acá llegó José Luis Esper que lo voy a invitar a que pase ¿Cómo estás? Bueno, ¿están bien? Sí Adelante Hola, ¿qué tal? Estamos en pantalla Encantado Estamos en vivo ¿Cómo le va Rosales? ¿Cómo está? Que les llenara esta con nosotros José Luis, por acá Vení, pasa, pasa, pasa Tenemos la información Hola, ¿qué tal? De la policía de lo que acaba, por favor, sí señor De lo que te acaba de pasar hace una hora y media, ¿no? Una hora y media de la noche Sí, más o menos, íbamos a Crónica, sí Contanos qué te pasó Íbamos a Crónica, ¿no? El programa de Nancy Pasos Y veníamos por Avenida Madero Y a la altura de Córdoba Sentimos como un... Yo sentí un impacto Podrían haber sido dos, ¿viste? Son esos segundos donde... No tenés claro si es un golpe o dos golpes Fueron dos impactos Segundo eterno Sí, fueron dos impactos muy fuertes A la altura... Imagínate, yo soy el conductor Acá está el vidrio El conductor fue a esta altura A esta altura, el oído, el cuello ¿Vos dónde ibas sentado, José Luis? ¿Dónde estabas sentado vos? Yo estaba del lado... Atrás de la camioneta, en la parte de atrás ¿Del mismo lado? No, a la derecha de él Atrás de él venía Luis Estábamos trabajando los dos ¿Y venía por el carril izquierdo? ¿O es un bulevar de dos milímetros? Es ese bulevar, ¿viste? Ese bulevar nuevo que anexo ahora Sí, sí Bueno, seguimos un poco más Y paramos para ver qué había pasado Porque se habían quedado dos impactos Bastante marcados en el vidrio Y creo que eso fue todo De ahí seguimos hasta... ¿Vieron gente parada? ¿Vieron gente parada? Yo no lo vi, creo que Luis tampoco lo viste, ¿no? El conductor por el espejo retrovisor El conductor lo vio por el espejo retrovisor ¿Hubo un episodio previo? ¿Les gritaron algo antes? El conductor dijo que... El conductor dijo que era escuchado Que cree que gritaron Que gritaron antes Los vidrios son muy gruesos, por suerte Sonorizados Y no se escucha No se escucha Acá hay una cosa importante de remarcar Decí que los vidrios eran blindados, ¿no? Si no... Pero si no, le vuelan la cabeza Porque fue un golpe, pero... ¿Vos crees que fueron balas? No, yo no sé Eso no... ¿No sabés? ¿No sabés si son piedras o balas? ¿O bulones o piedras o balas? Sí, algo fuerte fue Fue fuerte porque el ruido de Fuenzo Roceo era adentro Según la policía... Según la policía... Según la... ¿Eh? La policía hasta ahora cree No se sabe todavía Las pericias están realizando Pero cree que podría ser un elemento contundente Pero no balas No balas Bueno, a ver La información La información que llega es Estamos relevando las cámaras Aparentemente no son balasos Son piedras o bulones Dice la policía Dicen que se le está poniendo a ustedes una custodia ¿Eso es verdad? La ministra Bullrich nos ofreció una custodia ¿Eso ofreció? ¿La van a aceptar? No, no... No sé No saben José Luis Dicen ellos que es un hecho La primera conclusión Que es un hecho casual policial Pandálico Mejor Pandálico Inseguridad ¿Ustedes preferirán naturalmente que sea eso? Sí, mil veces Mil veces Ojalá que haya sido casual Vandálico Y que hayan sido Nibulones Bien ¿La camioneta dónde está ahora? Estaba en la puerta de crónica Nosotros no dimos ¿Quedo ahí? Nos pidieron que quedara ahí Y bueno Llegaron muchos móviles de policía Naturalmente ¿Alguien se los llamó a ustedes? ¿La ministra Bullrich? Sí, la ministra Bullrich ¿Se contactó con ustedes? Le agradecemos mucho a la ministra Por el llamado que nos hizo ¿Qué les dijo? Que ella nos ofreció custodia Yo le dije Déjame pensarlo un poco No preferirían Digo por si acaso No sé Nunca tuve custodia En mi vida Para nada Me gustaría saber ¿Qué significa tener custodia? ¿Qué pasó por la cabeza de ustedes Entre que terminó el episodio Tengo un tenido que pararon Para calmarse ¿Llamaron al 911? No, no fue para calmar A la verdad Yo no sé si somos dos irresponsables Pero bajamos A las pocas horas Para ver un poquito Porque No, no, no Estamos muy cereros Muy tranquilos Muy tranquilos No, no ¿Llamaron al 911? El conductor se puso Un poquito más nervioso Porque tiene más oficio Y él sintió Que podía hacer algo grave ¿El conductor es solo conductor O es conductor de custodia? No, es conductor Pero tiene conocimiento ¿Ustedes pararon Un par de cuadras después Y ahí llaman al 911? No, no, no No El hecho que esté la policía Tiene que ver con Con crónica Con crónica Porque estalló ahí Estalló ahí el tema Y de oficio actual ¿El conductor es de ellos O es de otra persona? No, es de ellos Es de ustedes Es de ustedes Sí, sí Es de una persona Es una persona de confianza De ustedes el conductor Sí, absolutamente ¿Y él qué dice? ¿Él qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué escuchó? Bueno, él quedó un poco Como aturdido Porque el impacto Fue fuertísimo Acá, en su oído Fue en el oído Fue en el oído Fue muy fuerte Nosotros que estamos atrás Sí, muy fuerte Muy fuerte Yo apenas pasó Pensé que se había Reventado un neumático O algo por el estilo Sí, sí Yo pensé algo así Estaba más cerca del museo Estaba más cerca del museo Del inmigrante Hay una central de un puerto Más cerca del retiro Esto es en la otra avenida Ah, en la otra Vos decías Vos decías Somos un poco inconscientes Ahora no Ahora No es que llamamos al 9-11 en el acto Es más cuando Seguimos y paramos en las 4 Bajamos los dos A ver el vídeo Se va a coger a ver Que a ver que no había pasado Y el conductor decía Tengan cuidado Tengan cuidado Pensaron en ir a hacer la denuncia Porque no la hicieron claramente Pero pensaron en radicar la denuncia formalmente Sí, cuando ya parábamos Pensamos que correspondía ¿Quién dijo que eran personas de a pie? ¿Quién dijo? Son personas de a pie Son dos personas paradas El chofer vio por el espejo retrovisor Dos personas Y decidieron no parar Justamente por temor A que esas personas vayan al auto Claro, exactamente Ok, pero entonces Esas personas tienen que haber quedado registradas en las cámaras Sí Sospecho que sí Ahí no hay que ver El conductor del auto dijo dos cosas A ver Dijo Que vio a dos personas Y le pareció que nos gritaban Ok Y vio un auto que pasó Que también le pareció que gritaban Ah, como que nos advertía de algo O que advertía O que gritaba Nos advertía de que había pasado algo Pero no por el hecho que los hayan identificado Porque en un principio Y con toda esta tensión Que quieren que se bajen Que no se bajen Y toda esta especulación Algunos dicen Bueno, los conocí Los conocieron Y los salieron a buscar ¿La camioneta está blindada? ¿Es imposible que les vean ustedes las caras? ¿O los vidrios no están polarizados? Están polarizados No tantísimo Pero es muy difícil De noche es difícil No se ve No se ve de noche De afuera para adentro No creo que tenga que ver No creo que sea un atentado Claro Yo A lo mejor me equivoco de la calasca Yo no creo que sea un atentado ¿No crees o no querés creer? No, no creo Y además quisiera creer Que no Que no Sería muy grave que lo fuera Sí Pero no, la verdad creo que no Además de una torpeza Porque yo subestimo en general los peligros José Luis Además Si así fuese Y todos deseamos que no Porque la violencia política Sabemos lo que significa en la Argentina Hubiese sido un acto de una enorme torpeza Hacerlo sobre la avenida Madero al mil ¿No es cierto? La cámara Como por individuales Como por redes Un montón de testimonios de gente Que nos dice que como lo describiste Como lo describiste por hoy también Como ustedes lo describieron Se trata de un clásico episodio De que te tiran la piedra al conductor Para que el conductor pare del auto Se baje y ahí lo asaltan Porque esa zona mucho Esa zona pasa mucho Con los micros de larga distancia En esa zona pasa mucho En esa zona pasa mucho José Luis En esa zona pasa mucho Si es efectivamente Sería un típico modo superante de un caso Si es efectivamente Madero al mil Donde ustedes describen Madero a la altura de Córdoba Esa particularmente Esa cuadra No tiene vigilancia policial Si hay cámaras de seguridad De los edificios de Catalina Fundamentalmente Que están enfrente Y es muy habitual ver En los que pasamos Con frecuencia por allí O vendedores ambulantes O gente Bueno Que está en las calles En situaciones de vigencia Muchos destacan Que puede ser un hecho ocasional Y gran parte del ambiente político Destaca este gesto de sinceridad De todos ustedes Que se podrían haber aprovechado De un hecho Para generar algo diferente En los últimos días de campaña Hay gente que aprovecha cualquier cosa Y aprovecharlo de hecho Y utilizarlo de algún modo Para beneficiarse Y por eso somos diferentes Nosotros somos Gente de laburo como ustedes Que queremos hacer política Y además De todo corazón Deseamos profundamente Que no tenga ninguna Convocación política Que sea un hecho casual Totalmente La camioneta Es tuya Es tuya Es de ustedes ¿Eh? La camioneta No, no, no Es de una persona Que no se ha prestado la camioneta Es una camioneta grande Amplia Pero no podrían confundir Al dueño de la camioneta Por ejemplo Que fuera Si el dueño es una persona importante Pongámosle Que no lo sabemos Porque no sabemos de quién es Si no sabemos quién es Si el dueño fuera una persona importante ¿No podrían confundir Que esa persona está ahí? No, no Muy elaborado No, no Muy elaborado Gustavo Un dato que me están pasando En este momento Que es importante Para la resolución De este episodio Es que no hay cámara de seguridad En el lugar exacto En donde fue atacado el auto La cámara de seguridad Más cercana Está a 100 metros ¿Entonces? La cámara de seguridad Más cercana Está a 100 metros Y están intentando O sea ¿Eso qué sugiere? Que es un lugar donde Es propicio Por eso te digo que ahí pasa mucho Por eso te digo que ahí pasa mucho Por eso te digo que ¿Vos conocés de ¿Quién te lo ha pasado? Conozco a gente del pasado Me ha pasado estar en recitales En el Luna Park Que está ahí cerca Y de que en ese lugar Justamente amigos Les haya robado Lo que se está mirando ahora Me están diciendo Es la línea de tiempo Antes y posterior Para decir Hay gente que pasa Caminando El tipo de modo El modo super Andy De lo que pasó En lo particular A mi mujer Me acaba de describir Le pasó hace años Exactamente igual que ustedes Para un robo en una camionera No en esa zona En otra Pero el modo super Andy Te tiran para que pares Claro En la clásica piedra Todo el tiempo José Luis Por eso cuando conocimos la noticia Apenas lo vimos aquí Nosotros mismos dijimos Si el protagonista del hecho Tiene la responsabilidad De ser prudente Cómo no vamos a ser prudentes Nosotros los periodistas Al relatar lo que sucedió ¿No? Me parece que es muy importante Y un último Una pregunta ¿Vivió algún otro hecho De inseguridad? Si vivió algún otro hecho De inseguridad O de amenaza Pero relacionado A su actividad política No, no, no Nunca Recién Le contaba Nancy Que hace Creo que fueron 10 años Yo vivía en un edificio En ese momento Me bajé del auto Para estacionarlo Cuando andaba bien El portón Me bajo del auto Y me encañonan De ambos lados Me llevan hasta la puerta Del edificio Y me dicen Subime Y en el edificio En mi casa Había una fiesta Donde estaban mis hijos Con amigos Así que ahí había Bien 20 chicos 10 familias Dije no Te mato Bueno, matame Pero llévate el auto Para que yo no subo Bueno, me zafé Porque la policía Andaba dando vuelta Nos alegra verlos bien Bueno, gracias Ojalá Mirá la locura Que voy a decir Ojalá que sea un hecho De inseguridad Nunca creí decir Esto en la intervención Yo creo que es lo más probable Pero en este caso Ojalá que sea una piedra Con fines de robo Ojalá Ojalá y no sea otra cosa Y gracias Bueno, no hubo tiempo De preguntarte otros temas Que teníamos muchas ganas De invitarte De la campaña del miedo Ya viene Fantino Ya viene Animales Sueltos Nosotros mañana 21.30 Intertables Fora América Chao, gracias por todo